Buenos días y bienvenidos al vlog más número 8 Tengo que salir a correr ahora porque luego me voy a casa de mi abuela Y por la tarde seguramente vamos a poner el árbol de navidad Así que, pues bueno, vamos allá Me voy a comer una de estas barritas Que son 100% frutos secos, dátiles, etc. Que dan un mazo de energía y están muy buenas Hoy hace frío Voy a prepararme la isotónica que me voy a llevar Uso esta de aquí que es de Decathlon Y son 10 tabletes esfervescentes Se supone que para medio litro son dos Yo no me hago medio litro Me hago uno y además me hago 250 Que es la capacidad de la botella Y además que si no es que me sabe muy muy fuerte O sea, no puedo con el sabor Ha llegado el momento de sufrir Y eso significa Foam roller Os juro que esta mierda Duele un montón Pero acabas como nueva Y luego me pasaré que tengo aquí también La máquina de masaje Así que bueno, vamos a estirar Que por cierto, os tengo que enseñar Los splits Que no os los he enseñado Aquí tenéis la general Que he tardado 55 minutos Y aquí tenéis los splits De los 10 kilómetros Que la verdad es que los últimos Los he hecho bastante bien, eh O sea, estoy muy contenta He empezado fatal Pero porque los primeros 5 kilómetros Los he corrido por calle normal Y ha sido horrible Porque había muchos semáforos No sé, no me ha gustado la experiencia Y a los últimos 5 los he corrido Donde siempre los corro Y ahí ha habido ya Un cambio significativo de ritmo Porque se iba muchísimo mejor Bueno, ya estoy en la mesa Que me he hecho un café Me voy a ir en nada Ahora a casa de mi abuela Así que tampoco tengo mucho tiempo Pero tengo que subir El Jormas de hoy Así que voy a diseñarlo en Canva Que es que de verdad soy una vaga Y en vez de diseñar todos de golpe Los estoy diseñando al día Y eso no funciona Pero bueno, es que no he tenido Nada de tiempo estos días He tenido un montón de planes Y una nunca dice que no a planes Así que así voy Y también me tengo que poner A editar el vídeo No me va a dar tiempo Pero bueno Como que me dé tiempo Para hacer bien lo del Jormas Y editar un poquito el vídeo Me conformo por esta mañana Porque me tengo que vestir En 20 minutos Así que a por ello Bueno, ya estoy en casa Y me acabo de dar cuenta Que llevaba el jersey al revés Así de lista soy Pero bueno Me voy a poner el pijama Y voy a seguir editando El vídeo de hoy El que tengo que subir ahora Que son los vlogmas De ayer Y la tienda de ayer Y pues bueno Esta tarde tendré que estudiar Pero también vamos a poner El árbol Y voy a hacer gofres Así que nada Esta tarde pinta interesante Así que allá vamos Por favor Que se me había olvidado Comerle mi bombón De hoy Para adentro que va Que se me había olvidado Música Madre, poner el árbol de Navidad, está emocionadísima Porque dice que todos los años nos escaqueamos y le toca a ella poner las cosas Así que nada, aquí tenemos todo el panorama Súper lista para poner el árbol, así que allá vamos Así que nada, aquí tenemos cosas, este mostrín va a mi habitación Que es muy mono este señorito ¿Cuál? Este, mi amigo Que es muy mono Y luego aquí que tenemos mantelitos Más decoraciones de estas Y luego por aquí tenemos pues las bolas y todo eso En mi casa cintas no se ponen, solamente ponemos bolas y cosas de ese tipo Porque, hijos, tampoco nos vamos aquí a lo mar poniendo cosas, eh Yo no lo puedo, pero yo eso no lo quitaría porque está aquí Mirad que monos los papá noeles estos, estos sí me gustan, son más chulos que las bolas, son muy graciosos Pero sí que son para el árbol, ¿verdad? Eh, es que yo creo que aquí no está todo, eh Pero escúchame, esto es para el árbol Casi tenemos crisis familiar porque yo traje unas bolas y las bolas y las bolas Decoraciones del mercado de navidad de Estrasburgo y no aparecían Y ya no ha aparecido Menos mal Aquí están Aquí tenemos más bolas Pero hay que mirar ya cómo está el árbol No, pero por qué Bueno, vamos a ver dónde ponemos esto Este pues aquí en todo el medio Sabes lo que te digo Me vas a hacer quitar los papá noeles como gustan Hay cosas aquí que quitarlas Es que los papá noeles yo no les puse los papá noeles A mí me gusta Y luego lo otro que traje fue este angelito tan mono Y es de dónde lo ponemos Parece grande pero es pequeño Es chiquitito, sí Es un angelito en halo De nuevo tenemos otra crisis familiar ¿Por qué? Porque han aparecido más bolas Eso significa que Hay que quitar Lo que hemos colocado Ya no nos gusta Bueno, no nos gusta a mi señora madre Que ahora dice que los papá noeles que me gustan a mí A ella no le gustan Así que pues bueno Vamos a colocar todas las bolas nuevas He de decir que son muy monas ¿Dónde están? Están aquí Son chulas, son chulas La verdad es que son bonitas Entonces pues bueno Vamos a quitar lo otro Porque tenemos algunos Que son más antiguos Los papá noeles y eso Y es que Es que a mi madre no le gusta Los papá noeles Lo siento amigo Te tienes que ir Pero nos veremos en un futuro Esto es para cuando me independice Me lo puedo llevar Mírales que guapos Adiós amigo Y luego también han aparecido Estos de aquí de filtros Y es que mi madre de verdad Esto lo compré el año pasado Cuando yo no estaba Claro Entonces yo no me acordaba de ellos No sabía de su existencia Mi madre ha tenido la decencia De decir que nos gusta el árbol de Navidad Con poca cosa A ver Según esto Según ella Esto es poca cosa Todo esto tienes que cortar Todo esto hay que colocarlo Que no es lo verdad Y que mi padre dice Que no quiere poner árbol de Navidad Porque le da sombra Y que le va a quitar la luz De la terraza Bueno me ha juntado Un montón de cosas Para mi habitación A ver Cómo las distribuyo Este papá noel De verdad es que no me digáis Que no es súper mono Bueno Ya tenemos el árbol Que yo creo que ha quedado Bien mono Honestly